Los equipos y los ciclistas profesionales se están entrenando a tope preparándose para la temporada que será muy concentrada y muy corta, habrá muchísimas carreras. ¿Y cómo nos estamos preparando nosotros? Pues tenemos muy buenas noticias y toda la información para poderla seguir en directo donde y cuando queráis. Si queréis saber más, metemos el globo y os lo contamos. Hasta el momento nosotros les ofrecemos los mejores resúmenes y los mejores momentos de las mejores carreras comentadas en castellano, aparte de darles toda la información detallada en nuestro programa semanal que lanzamos los martes. Pero desde la familia de Global Cycling Network pensamos que ustedes se merecen mucho más y que les podemos dar mucho más. A partir de aquí se puso a un gran número de gente a trabajar en el desarrollo de la app de VPN, que muchos ya habéis estado interactuando en ella y que nosotros la podréis descargar de forma gratuita en vuestra App Store, ya sea de iOS o Android. En esta aplicación podréis encontrar muchísimas cosas relacionadas con el ciclismo, pero lo que os venimos a explicar en el vídeo de hoy es una nueva función que tendrá en acción a partir de hoy y que la llamaremos Race Pass. Activando esta opción tendremos pase a ver a los mejores ciclistas del mundo en las mejores carreras del mundo, donde queramos y a través de la aplicación móvil. Y no solo eso, queremos que sea de una forma nunca antes hecha. Por eso antes de comenzar la carrera tendrán acceso a la historia de ella, también tendrán los perfiles con todo el recorrido y la información de los puertos, también las estadísticas de cada corredor y el corredor que va a estar en la salida, con alguna información extra como el peso, la altura, las carreras ganadas y de qué país viene. Por supuesto. Durante la carrera queremos que sean parte de ella, así que durante la retransmisión tendrán acceso a encuestas y estadísticas, manteniéndose informados durante todo el tiempo, incluso si no están viendo la carrera. Después de la carrera tendrán el mejor análisis de lo que se vivió. Así que con Race Pass no solo los ciclistas profesionales serán los protagonistas, sino también lo seréis vosotros con vuestras contribuciones, comentarios y vuestra pasión. Llegamos a uno de los puntos más interesantes de este vídeo. ¿Qué carreras podréis ver? Pues aunque no os lo creáis, podréis ver tan solo sacando vuestro teléfono del bolsillo pero las mejores competiciones del mundo, o desde vuestro sofá utilizando un Chromecast o AirPlay si utilizáis un terminal de Apple. Estamos trabajando para poder llegar a más países y con más carreras, ya que no es fácil conseguir todos los derechos televisivos en todo el mundo, así que si quieren saber qué carreras van a poder ver dependiendo del país donde están viviendo, tienen que consultar la página de Paz. Imaginad que no podéis ver la carrera en directo, pues tendréis la opción de activar las notificaciones donde se os avisará de lo que está pasando en la carrera, si hay un ataque o una caída, y así poder entrar y verlo, o avisaros de cuánto falta para el final y así no perderoslo. Pero lo más interesante es que tendréis la opción de que solo os avise sin spoilers, sin contaros nada más y así cuando entréis lo podáis ver con vuestros propios ojos. ¿Pero cómo es eso Oscar, cómo funciona? Pues tú imagínate que estás trabajando mucho mucho y que no puedes estar viendo la carrera en directo, pues te va a llegar un mensaje a tu teléfono, por ejemplo si ha habido un ataque, y tú puedes decidir si entrar y verlo, o por ejemplo que quedan 20 a meta, pero tienes mucho trabajo, bueno pues aguantas un poco más, y te llega otro mensaje, quedan 10 a meta y ahí ya puedes hacer tú un poco escaquearte, por ejemplo ir al baño y ver el final de la carrera. ¡Buah! Eso está genial, así si no tengo tiempo para ver toda la carrera me va avisando, eso es bueno. Espero que no se entere el jefe, eso es verdad que no se entere el jefe. Como les habíamos dicho, con este pass va a cambiar el juego, así que no va a haber ningún corte para poder meter publicidad y que haga eso que ustedes pierdan el hilo de la carrera, así que si quieren ser los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el ciclismo, la app de GCN y Race Pass es lo que estaban esperando. Para abrir boca, la primera competición a la que tendréis pases será la Astra de Bianche, tanto de hombres como de mujeres, el 1 de agosto, y ya será todo el ciclismo de carretera seguido hasta la temporada de ciclocross. Para todo esto tendrán que descargar la app de GCN que les vamos a dejar un link aquí debajo en la descripción del vídeo. Luego pincharán en la sección que dice Race TV y ahí les van a salir todos los pases. Hay una opción que es la opción anual y el resto de la temporada que tiene un gran descuento. Bueno, estamos muy contentos y muy ansiosos de que ya empiece la temporada de una vez y poder compartir con todos ustedes las mejores carreras del mundo. Si tienen más dudas y quieren saber algo más siempre pueden pasar por la página de Paz donde encontrarán toda la información y si quieren sacar su pase anual o mensual pueden ir directamente a la app. Nosotros seguiremos manteniendos informados en nuestro programa semanal y en todas nuestras redes sociales, así que estad atentos a ellas. Muchas gracias por vernos. Chao. Chao. Chao.